Resulta que este accionar, acá tenés a Jimena Palacios, usaban 10.000 Jimenas en todos lados y lo hacen desde partidos políticos, digamos. Si estamos todos diciendo que con el fútbol se quiere tapar los problemas que tiene una nación Bueno, me parece claro que no son Mel Astudillo. ¿Ves que había un Astudillo en FM de la tribu también? Me parece claro que no son consecuentes con lo que dicen pensar, ¿no? O sea, después Mel Astudillo te pasa a Miss Bolivia. O sea, es cualquier cosa, loco. Es cualquier cosa la que hacen. Es cualquier cosa.